¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Queremos preguntarle sobre las circunstancias en las que se produce justamente este lamentable accidente. Sabemos que usted es uno de los pasajeros que se estaban yendo rumbo a Juliaca. ¿A qué hora ustedes suben a este avión? Bueno, el embarque se realizó sin ningún problema en el horario pasado. Se supone que a las 2 y 55 salía el avión. Tuvimos un pequeño retraso. No sé a qué se lleva ese retraso porque el avión que debía partir a las 2 y 55, como le digo, recién salió a las 3 y 10, no sé, 15 minutos después de la hora en la que estaba fijada su despegue. Se produce este desperfecto. Dicen, comentaba usted que escuchan un sonido aparentemente del motor cuando se va, digamos, a producir ya el despegue de esta aeronave, de este avión. Así es. El choque en sí, o sea, si de eso te refieres, pues sí fue un sonido muy sólido, contundente, digamos. Nosotros, la verdad es que no teníamos idea de que hubiera sido un choque, imaginábamos que hubiera sido algún problema que tenía el avión, porque había tenido unos pequeños sonidos a la hora de calentar los motores, a la hora que nos movíamos hacia la pista de despegue. Sonaba algo raro, pero fue muy rápido, esto no se demoró mucho. Y finalmente los motores empezaron a sonar de lo más normal ya para cuando el piloto ordenó a la tripulación que se pusiera en la posición para hacer el despegue. Ya cuando empezó a agarrar velocidades, se vio este acontecimiento y fue, como le digo, totalmente sorpresivo, por eso es que mucha gente se golpeó con el asiento delantero. Bueno, obviamente, lo típico en estos accidentes, creo, o con accidentes de carro igual, y algunos se hicieron algunas seguidas. Que bueno, menos mal, no fueron muy serias, por lo visto, porque todos estamos acá, en este momento en el aeropuerto. Ya las personas más afectadas han sido atendidas, y bueno, estamos esperando que nos avise la compañía para ver los vuelos. Claro, entiendo que cuando están por despegar la tripulación ordena o pide que cada uno de los pasajeros se ponga su cinturón de seguridad. De pronto el hecho de que estén con esta medida, digamos, puestos en cinturón de seguridad, evitado que se produzcan lesiones mayores en los pasajeros que se encontraban a bordo de esta aeronave. Por supuesto, por supuesto. El hecho de que todos estuviéramos con el cinturón de seguridad yo mismo, me golpeó un poco el pómulo, pero no fue una cosa seria. Obviamente el cinturón hace su trabajo y le ha servido para que no haya mayores heridos. Usted contaba que estaba sentado cerca a una de las alas del avión. Luego de este impacto, de este brusco golpe que siente, ¿qué empieza a notar? Bueno, inmediatamente empezó el fuego. O sea, eso es lo que vimos y eso es lo que la gente empezó a desesperar a la gente. Porque inicialmente tratamos de tranquilizar. Yo les decía que se tranquilizara porque la gente empezó a levantarse los asientos, sacarse los cinturones. No querían sacar sus maletas de los compartimentos superiores. Y bueno, tratamos de tranquilizar a algunas personas diciendo en voz alta que se calmaran. Pero al ver el fuego, a través de las ventanillas, obviamente la gente se empezó a desesperar. Y cuando el humo empezó a entrar dentro y empezamos a sentir el olor del material que se ha metado, la cosa así ya empezó a desesperarnos. Porque no se abrían las puertas de emergencia y la gente se va a evitar, evidentemente. Claro, supongo que todos habrán entrado, como usted dice, en esta situación de desesperación, ¿no es cierto? Porque, claro, habría el riesgo de que se inciende toda esta aeronave, todo este avión de Latam. En ese momento llegan los bomberos, ¿no? Sí, en la hora de salir del avión, la gente, la verdad que a mí me asustó más el gozo de la zapata, ¿no? Estaba desesperada en la puerta, gritando para que salieran todos, ¿no? Porque ya estaban puestos los toboganes esos para salir. Y hasta nos encontramos con todo el avión rodeado de espuma, ¿no? Que ya los bomberos habían logrado apagar el fuego rápidamente. ¿Cuánto tiempo, más o menos, cree usted que demoró todo ese trabajo que han realizado los bomberos para que ustedes terminen de desocupar esta aeronave, este avión? Fue muy rápido, ¿eh? O sea, yo creo que fue cuestión de un par de minutos. Porque lo que pasa es que se hacen eternos por el hecho de que la gente se desespera, ¿no? Y ya incluso antes de salir, los bomberos habían llegado. Estaban ya llenando de espuma, utilizando todo este incendio, tratando de apagar el incendio. ¿Y han recibido alguna ya explicación de la aerolínea? ¿Les ha dicho qué ha pasado exactamente? ¿O todavía no hay nada claro sobre la situación que se ha producido? Todavía no hay nada claro. Todavía estamos, pues, le están dando preferencia a los pasajeros que tienen algún problema, ¿no? Más serio a los que han atendido. Hay unas ambulancias acá en fila, ¿no? Por si alguno necesita, me imagino. Hay mucho personal de seguridad. Hay mucho personal que están en las ambulancias. Entonces, creo que tienen esto más o menos controlado. Hay algunos que no hemos tenido, la verdad, yo creo que por suerte, el mayor problema. Y, bueno, fue una, la verdad, una sorpresa enterarnos que fue debido a un toque con un carro de bomberos, ¿no? Casi, el video que se visualizó rápidamente. Sí, justamente eso estábamos revisando hace unos minutos en estas imágenes que nos han enviado diferentes personas que se encuentran, por supuesto, en el aeropuerto. Quiero compartir con usted la información que acaba de publicar LATAM Perú en su cuenta de Twitter. Dice, lamentamos confirmar que el vuelo LA-2213 que cubría la ruta Lima-Juliaca, operado por LATAM Airlines, Perú, sufrió un accidente en tierra. No hay pasajeros ni miembros de la tripulación fallecidos, es lo que sostiene esta empresa, justamente en este comunicado que da a conocer a través de su cuenta de Twitter. ¿De pronto ha habido, sí, personas que hayan sufrido alguna descompensación, que hayan tenido algún tipo de circunstancia de esta naturaleza? Mire, yo lo que he visto es que sí, algunos, incluso como le comentaba, me parece, o si no se lo dije, algunos tuvieron algunas heridas sangrando, o sea, sí, unos dos o tres sangraron. Especialmente los pómulos, ¿no? Porque es más o menos, a mí me pasó más o menos lo mismo, me golpeé el pómulo, no tan fuerte, pero tengo mis lentes, yo uso lentes quebrados por un lado. No, no, evidentemente fue el latigazo que se produce en este caso cuando hay choques de este tipo. ¿Y ahora están siendo atendidos? ¿Todavía hay personal médico que los está chequeando, que los está revisando, controlando, digamos, cómo van? Sí, ellos, y están, y están, como le digo, hay muchas ambulancias, hay mucho personal que está viendo, y siguen preguntando, no sé si escucha al fondo, pero están preguntando si alguien más se siente mal. Pero en general han atendido ya a la mayor parte de los pasajeros que se sentían un poco golpeados, ¿no?, con alguna herida o se sentían mal, ¿no?, algunos nerviosos, porque es normal, ¿no?, en estos casos. Claro, 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 de desespera, y bueno, menos mal, lo que me dice además del comunicado es que no hay ningún fallecido, ¿no?, que sí que se podría haber lamentado. ¿El avión estaba completamente lleno, todos los asientos copados? ¿Cuántas personas más o menos se calcula? No, no estaba completamente lleno, no habían asientos libres. Entiendo, ¿cuántas personas, cuántos pasajeros más o menos iban a bordo, usted cree? No, no le escuché la pregunta, perdone. ¿Cuántos pasajeros más o menos cree usted que iban a bordo? Mire, no sé cuál es la capacidad del avión, pero por lo menos habría, o sea, en porcentaje, un 80% del avión estaba lleno, más o menos. Y claro, a los miembros de la tripulación, que en este caso usted considera que han tenido una actuación rápida, digamos, más oportuna para que finalmente todos los pasajeros salgan bien. Ha sido muy rápida la reacción, esto es muy interesante porque en primera vez en un accidente de este tipo, tengo la teoría más o menos en la cabeza, yo soy ingeniero, pero claro, cuando sucede y se empiezan a llevar a cabo estas medidas, pues sí, ha sido muy, ha funcionado, digamos, el sistema de seguridad y de atención, ¿no?, que corresponde en estos casos. Ahora, que ya más o menos aclarar también lo sucedido, digamos, cuando ustedes ya comienzan a iniciar, digamos, para despegar, comienza a avanzar el avión, ¿cuánto tiempo demora en producirse este abrupto golpe, este choque? Mire, o sea, como le digo, como a las 3 y 10 probablemente empezamos a ya prepararnos para despegar, y usted me dice que a las 3 y 15 fue el incidente, yo creo que sí, más o menos 3 y 12, seguramente empezamos a agarrar velocidad, y ahí es que pasó, ¿no?, rápidamente el accidente, y bueno, a partir de eso, como le digo, la reacción ha sido muy rápida, hemos desalojado el avión rápidamente, con un poco, obviamente, de desesperación de mucha gente, pero, ya le digo, bastante bien, o sea, bastante rápido, y los bomberos llegaron muy rápido también para apagar el fuego, ¿no?, que eso era lo que nos preocupaba más, temíamos que hubiese alguna explosión, y ahí sí, no, estábamos súper preocupados, realmente, la desesperación dentro del avión era notoria, y había mucha gente gritando, ¿no? ¿En qué zona del aeropuerto se encuentran en este momento? ¿Todavía les han dicho que van a permanecer, digamos, bajo la observación del personal médico, o van a retirarse? ¿Qué otra explicación es? Todavía están en pleno proceso, hay atención médica, están acá los paramédicos, la gente tiene que ver con la parte de salud, siguen atendiendo algunos, y están evacuando a las personas que han sido atendidas, es decir, y están preguntando ahora mismo si es que alguien más se siente un poco mal, ¿no?, para poder atenderlos. Perfecto, señor Gorostiaga, gracias por comunicarse con nosotros, gracias por darnos esta información, ya vamos clarificando un poco lo que ha ocurrido, lamentablemente.